Música Grupos de personas que veían Lo mismo, pero reaccionaban De forma diferente Algunos, por ejemplo Se maravillaban y daban Gloria a Dios por lo que habían visto O por lo que habían oído Sin embargo Otro grupo de personas que habían visto Lo mismo, no reaccionaron De esa forma, sino que Reaccionaban con ira Con enojo y con mucho Enfado, especialmente este grupo Los principales Líderes religiosos Otro grupo de personas Muchos a lo mejor eran indiferentes Y ante este evento De la entrada triunfal de Jesús En Jerusalén Vamos a encontrar también Diferentes grupos de personas Que reaccionan de una forma Diferente, pero antes vamos a leer El texto bíblico Los primeros 11 versículos Del capítulo 21 del Evangelio de Mateo Que dice así Cuando se acercaron a Jerusalén Y vinieron a Betfajé Al monte de los olivos Jesús envió dos discípulos Diciéndoles Id a la aldea Que está enfrente De vosotros Y luego hallaréis Una asna atada Y un pollino con ella Desatadla Y traedmelos Y si alguien Os dijere algo Decid El Señor Los necesita Y luego Los enviará Todo esto Aconteció Para que se cumpliese Lo dicho por el profeta Cuando dijo He aquí la hija de Sion He aquí tu rey Viene a ti Manso y sentado Sobre una asna Sobre un pollino Hijo de animal de carga Esta profecía Se encuentra En Zacarías Capítulo 9 Versículo 9 Que luego vamos A meditar un momento Y los discípulos Fueron E hicieron Como Jesús Les mandó Y trajeron El asna Y el pollino Y pusieron sobre ellos Sus mantos Y él se sentó encima Y la multitud Que era muy numerosa Tendía sus mantos En el camino Y otros Cortaban ramas De los árboles Y las tendían En el camino Y la gente Que iba adelante Y la que iba detrás Aclamaba diciendo Osana Al hijo de David Bendito El que viene En el nombre Del Señor Osana En las alturas Cuando entró Él en Jerusalén Toda la ciudad Se conmovió Diciendo ¿Quién es este? Y la gente decía Este es Jesús El profeta De Nazaret De Galilea Versículo 12 Y entró Jesús En el templo De Dios Y echó fuera A todos Los que vendían Y compraban En el templo Y volcó Las mesas De los cambistas Y las sillas De los que vendían Palomas Y les dijo Escrito está Mi casa Casa de oración Será llamada Más vosotros La habéis hecho Cueva de ladrones Y vinieron A él En el templo Ciegos y cojos Y los sanó Pero los principales Sacerdotes Y los escriba Viendo las maravillas Que hacía Y a los muchachos Aclamando en el templo Y diciendo Osana Al hijo de David Se indignaron Y le dijeron ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo Si Nunca leísteis De la boca de los niños Y de los que maman Perfeccionaste La alabanza Y dejándolos Salió fuera De la ciudad A Betania Y posó Allí Que el Señor Bendiga su palabra Esta mañana En nuestras vidas Aquí En estos Primeros versículos Del Evangelio de Mateo Capítulo 21 Encontramos Cuatro grupos De personas Que reaccionaron De una forma Totalmente diferente Ante un mismo El mismo evento Que estaban contemplando El evento Que ellos estaban Contemplando en ese día Era el cumplimiento De una profecía Como dice aquí El Evangelio de Mateo Que todas las cosas Que estaban aconteciendo En ese momento Era Para que se cumpliese Lo dicho Por el profeta Zacarías Capítulo 9 Versículo 9 Así que Vamos a mirar Un momento A modo de De introducción La entrada Triunfal Evidentemente La entrada Triunfal Que está haciendo Jesús Es en la ciudad De Jerusalén Pero El mismo Que hizo esta Entrada En Jerusalén Hace ya Muchísimos años En cumplimiento De una profecía Es el mismo Que quiere tener Una entrada Triunfal En nuestros Corazones Y seguramente Y seguramente Que muchos De nosotros Ya hemos Experimentado Los beneficios De haber abierto Nuestro corazón Para que el Rey De Gloria Pudiera entrar En nosotros Pudiera perdonar Nuestros pecados Y pudiera Darnos una vida Nueva Y es importante Que nosotros Como creyentes Que hemos experimentado Esa entrada Triunfal De Jesús El Hijo De Dios En nuestra vida También Podamos decirle A otros En esta Semana Santa Que Jesús Está interesado También En tener Una entrada Triunfal En sus corazones Así que Aquí lo primero Que encontramos Y algo importante Es que la entrada Triunfal De Jesús No era en absoluto Un intento De Jesús De conseguir Popularidad O aprobación Por parte del pueblo Jesús no tenía Esa intención Jesús La única Intención Que tenía Era dar Cumplimiento A la profecía Dar cumplimiento A todas Las profecías Del Antiguo Testamento Tocante A su persona Tocante A su ministerio Y ahora Nos encontramos Evidentemente En la última Semana Llamada La semana De pasión Una semana Que cambió El curso De la historia Para siempre Pero no Estamos interesados Solamente En que esa semana Cambie el curso De la historia Lo que estamos Interesados Es que esa semana Al meditarla Pueda cambiar Nuestras vidas Nuestros corazones Esa es La intención Al meditar En esta semana Así que Jesús No tenía ninguna Intención De conseguir Popularidad Muchos Incluso Durante su ministerio Terrenal En algunas ocasiones Cuando él hacía milagros Querían coronarlo Como rey Y dice que él Huía De esos lugares Y se apartaba A otros lugares Para tener comunión Con Dios Que importante es esto ¿Verdad? Para nosotros Como creyentes Cuando hacemos algo Para el Señor Es fácil Que nuestro ego Se pueda inflar Un poco ¿O no? ¿Eh? Porque quizás Hay aplausos De personas O hay personas Que están diciendo Mira lo bien Que lo estás haciendo Y nos dan un poco De popularidad O de fama O de reconocimiento Y podemos caer En el error ¿Eh? De creer O de atribuirnos Algo que a nosotros No nos corresponde Porque todo lo que hagamos O todo lo que hemos conseguido Es sencillamente Por la gracia del Señor Por tanto Cuando nosotros Consigamos algo Lo que tenemos que hacer Es apartarnos A un lugar secreto Y buscar comunión Con el Señor Para que nada De eso Anide En nuestro corazón Y le robemos La gloria Que solamente La merece Jesús Aunque Debemos reconocer Que en nuestra carnalidad Y en nuestra tendencia humana Cuando hacemos algo Nos gusta el reconocimiento ¿O no? Y es bueno En parte es bueno Que te reconozcan El trabajo que estás haciendo Pero mira Aunque no reconocieran El trabajo que tú estás haciendo Para el Señor Por ello No te desanimes No busques nunca La aprobación de los hombres Es mejor buscar La aprobación de Dios Así que todo lo que tú haces Para el Señor Si lo haces de corazón Eso queda registrado En el libro de Dios Y Dios ya en su momento Dará las recompensas Que tenga que dar Pero El ministerio de Jesús Él En esta entrada triunfal Hay un principio importante Él no está buscando Popularidad No está buscando Aprobación Sencillamente Él Está comprometido Con la voluntad de Dios Y esa voluntad Le iba a llevar a una cruz Una semana de muchos sufrimientos De muchos de sus discípulos O todos Abandonándoles Así que La entrada triunfal Lo que sí podemos ver Es un cuadro mesiánico Aunque muchos de los que estaban allí En ese momento cantando Realmente no sabían Lo que estaban cantando Quizás muchos a lo mejor Se acercan Porque como hay multitud Y hay un dicho Un refrán en España Que dice ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿No? Y seguramente Que mucha de la multitud Que en ese día Estaba siguiendo a Jesús Entonaron ese cántico Quizás Sin saber realmente Lo que cantaban Pero dijeron Bueno, si todo lo canta Vamos a cantarlo también Vamos a unirnos A la fiesta Y nos unimos ahí Cantamos Y a veces No digo que entre la multitud Hubiera gente realmente Que estaba cantando Con un corazón sincero Seguramente entre la multitud Podríamos encontrar de todo ¿No? Pero en lo que encontramos Seguramente Y cuando vemos La entrada triunfal Tengamos en mente Que ahí hay una foto Hay una profecía Que se cumple La persona de Jesús Y detrás de aquel Conmovedor acontecimiento Estaba la palabra Del profeta Zacarías Que dice así Alégrate mucho Hija de Sion Da voces de júbilo Hija de Jerusalén He aquí tu Rey Viene a ti Mira, es que si el Rey No hubiera venido a nosotros Nosotros No podríamos haber ido a él Y esto es importante también Que recordemos en esta semana He aquí tu Rey Viene a ti Si él no hubiera tomado La decisión De venir a buscarnos Todavía estaríamos muertos En nuestros delitos Y pecados Pero él quiso En su gran amor Y en su gran misericordia Venir a buscar Lo que se había perdido Aleluya Es aquí Tu Rey Vendrá a ti Y luego da una característica Acerca de este Rey ¿Cómo será ese Rey? ¿O cómo es ese Rey? ¿Justo? ¿Qué más? Salvador Humilde Cabalgando sobre un asno Es decir Hablará Palabras de paz A su pueblo Sobre un pollino Hijo de asna Esta profecía Es el gozo De la buena nueva El gozo Del mensaje del Señor Yo creo que No se puede resumir De forma tan breve No se puede decir En tan poco espacio Tantas cosas Pero eso es Bueno Cada característica Del Rey Para poder Meditarla Durante toda esta semana Un Rey totalmente Diferente A lo que conocemos nosotros Así que En ese momento Se está cumpliendo Una profecía Delante O ante los ojos Del pueblo Fíjense que Quizás a lo mejor Muchos de ellos No sabían Lo que en ese momento Estaba aconteciendo Pero estaban dando cumplimiento A una profecía Del Señor Y que interesante Los caminos Del Señor Que aun Aquellos Que desconocían Lo que era Ese acontecimiento Y la profecía De Zacarías Le estaban dando cumplimiento Aun sin conocerla Para conocerla bien Le estaban dando cumplimiento Así que Ahí encontramos Un cuadro Precioso Acerca del Rey Que ha venido A buscar Lo que se había Perdido Esto Nos tiene que Llenar de gratitud Y de alabanza Durante toda esta semana Al recordar Lo que significa Esta semana De pasión Para cada uno De nosotros Seguimos Andy Muy bien Y como dije al principio Vamos a ver En el Evangelio de Mateo A diferentes grupos De personas Y sus respectivas Reacciones En relación Al mismo acontecimiento Que estaban viviendo Aquel día Y aunque el acontecimiento Era el mismo Las reacciones Fueron diferentes Unas de las otras Así que el evento especial Que todos contemplaron Aquel día Era la entrada triunfal De Jesús En Jerusalén El Señor entró En la ciudad de Jerusalén El día conocido Como Domingo de Ramos Así que vamos a ver Las diferentes Reacciones Andy por favor Bien La reacción De la multitud Lo hemos leído En los versículos 8 y 9 Que dice Y la multitud Ese día La multitud Era muy numerosa Tendía sus mantos En el camino Y otros cortaban Ramas de los árboles Y las tendían En el camino Y la gente Que iba delante Y la que iba detrás Aclamaba diciendo Osana Al hijo de David Bendito el que viene En el nombre del Señor Osana en las alturas Muy bien ¿Cuál es el primer grupo De personas que encontramos aquí? La multitud Muy bien Ahora bien La multitud No siempre En las escrituras En la narrativa bíblica La multitud No siempre significa Personas obedientes Y entregadas A la voluntad Del Señor Por ejemplo Le voy a citar Un pasaje bíblico Para que Lo podamos ver Un poco más claro En el Evangelio de Juan Capítulo 6 Voy a leer Los versículos 1 y 2 Dice Después de esto Jesús fue al otro lado Del mar de Galilea El de Tiberias Y le seguía Gran Multitud Porque veían Las señales Que hacía En los Enfermos Es decir Hay gente En la narrativa bíblica Encontramos Grupo de personas En este caso Multitudes Que seguían a Jesús Quizás no porque Realmente le reconocieran Como el Mesías Y como el Salvador Sino sencillamente Porque podían Obtener un beneficio De él Y Jesús Tuvo que reprender A muchos de estos discípulos Diciéndole O a muchos de esta multitud Diciéndole Ustedes me siguen No realmente Porque tengan Interés en conocerme No porque reconozcan Que tienen necesidad De salvación Sino sencillamente Porque habéis comido Y habéis saciado Vuestro apetito Así que La multitud En los evangelios No siempre es sinónimo De personas Que se acercaron A Jesús Reconociendo Su necesidad De él Reconociendo Su necesidad De salvación Quizás entre esa multitud Evidentemente Había personas sinceras Que se acercaron A Jesús Con una gran necesidad Pero muchos de ellos Sencillamente Es porque tenían Un interés Un interés personal Quizás porque necesitaban Una sanidad O quizás porque Habían visto el milagro De los panes Y los peces Y querían Algún beneficio Y qué importante Para nosotros también Que aunque nos Cuenten Entre la multitud De creyentes Alrededor del mundo El Señor Nos puede ver Como aquellos Que reconocen Siempre Su necesidad De salvación Aquellos Que se acercan A Jesús No para obtener Un beneficio De él Sino que se acercan A Jesús Con gratitud Y alabanza Para servirle Para honrarle Y para reverenciarle Por lo que Él ha hecho En cada uno De nosotros Aunque A veces Nuestra tendencia Es siempre Ir a los sitios Para obtener algo Si me dan algo Voy O no No ocurre eso A veces En la sociedad Mira Vente a tal sitio Bueno ¿Dan algo O no dan algo? Si dan algo Pues como que Despierta un poquito La curiosidad A lo mejor tú vas No porque tengas interés Ni mucho menos En el discurso Que van a dar Yo recuerdo una vez Hace muchos años Un partido político Que regalaba sartenes Mira Allí va todo el mundo Lo que dijera el político Seguramente Ya nadie se acuerda Y muchos de los que fueron A lo mejor fue gente Con mucho interés Evidentemente De escuchar al político Pero yo estoy seguro Que muchos de los que fueron Fueron porque querían La sartén Y se fueron a sus casas Más contentos Que nada Con una sartén ¿Y dónde haría sartén? Pues la daban En tal sitio Pero Quien la dio ¿Y por qué la dio? Ni me interesa Lo que yo necesitaba Y lo que yo quería Era la sartén Que no ocurra eso En nuestra vida Cuando nos acercamos Al Señor O cuando venimos A la casa de Dios Que no nos acerquemos Porque A ver qué puedo obtener hoy Evidentemente El Señor va a bendecirte Porque el Señor En su corazón Está a bendecir a su pueblo Y Dios quiere bendecirte Tú no tienes que Intentar De convencer a Dios Que te bendiga Porque en su corazón Está a bendecir a su pueblo Bendecir a sus hijos Con abundancia de salvación Con abundancia de paz Así que Dios nos ayude ¿Verdad? Que Dios nos ayude Que entre esa multitud El Señor pueda encontrar En nosotros No aquellos que le seguían Por lo que Podían obtener De Jesús Sino por lo que Reconocían Acerca De Jesús Y fíjense Que la multitud Está expresando Su gozo Porque ahí vemos A la multitud Que aclamaba Con alegría Y con gran gozo Un salmo Que ha mencionado Damián esta mañana El salmo 118 Los versículos 25 y 26 No lo vamos a leer Damián ya lo Leyó esta mañana Estaban dando Cumplimiento Estaban cantando Una canción Del Antiguo Testamento El Señor salva Señor salva Ahora Y eso es Sencillamente Si podemos decir Un compendio De lo que significa La entrada triunfal Podríamos decir Señor salva ahora Esa es Sencillamente Lo que significa Este día El Señor salva El Señor sigue salvando Todavía Y si tú tienes Una necesidad El Señor puede salvarte Y lo primero Que Él quiere Salvar tu alma Y después también Quiere bendecirte Con abundancia De paz Y de bendición Y si quiere Traer sanidad También puede Traer sanidad A tu cuerpo Y puede traer Bendición Y abundancia De paz A tu vida Así que Aquel acontecimiento Además de una Demostración De fidelidad De Dios Que fielmente Cumplía su promesa Hecha En las escrituras Del Antiguo Testamento Cuando leemos Ese acontecimiento Lo que estamos viendo Es la fidelidad De Dios Al cumplir Lo que Él ha prometido Y eso debe De en esta semana Reconocer La fidelidad De Dios Que Él Ha cumplido Lo que ha prometido ¿Sabes cuando Se hizo esa promesa En Zacarías Antes de que Sucumpiera ¿Cuántos años pasaron? ¿Alguien lo sabe? Aproximadamente 500 años Esperando La promesa De Zacarías ¿Se había olvidado Dios De su promesa? No 500 años Pero cuando Llegó El tiempo Dios Envió A su hijo Cuando llegó El tiempo De la promesa Dios envió A su hijo Pero tuvieron Que esperar 500 años Para haber cumplida Esa profecía No te desanimes Iglesia No te desanimes Porque todo Lo que el Señor Ha prometido En su palabra Se va Se va A cumplir Algunas profecías Todas En el antiguo Testamento Se cumplen Por eso dice El apóstol Pablo Todas las promesas De Dios Son sí Y amén ¿En quién? En Cristo Todas las promesas De Dios Son sí Y amén En la persona De Cristo Y aquí Encontramos Una maravillosa Que se cumple En la persona De Jesús Así que Este día Nos habla También De la fidelidad De Dios Al cumplir Lo que Él Ha prometido Amén Muy bien Otra reacción Hemos visto A la multitud La multitud Muy entusiasmada Está cantando Con gran gozo Con gran alegría Están recitando Un salmo Están dando Cumplimiento A una profecía De Zacarías Y como dije Entre esa multitud Evidentemente Encontraríamos De todo Habría gente Sincera Pues seguramente A lo mejor Había gente Sincera Que reconocía Su necesidad De un salvador Había gente A lo mejor Que simplemente Se añadió Por el tema De la fiesta Pero Vamos a ver Otro grupo La reacción De la ciudad Versículos 10 y 11 Dice Cuando entró Él Jesús En Jerusalén Toda la ciudad Se conmovió Diciendo ¿Quién es este? Y la gente decía Este es Jesús El profeta De Nazaret De Galilea Ahora Jesús Hace su entrada En Jerusalén Hay otro grupo De personas ¿Y cómo reaccionan? ¿De qué forma Reacciona este grupo? Haciendo una pregunta ¿No? ¿Quién es este? Y la gente decía El profeta De Nazaret De Galilea Y esa pregunta Que está formulando La ciudad Se dice Que se conmueve Literalmente Dice Temblaba Ante el acontecimiento Que estaban viviendo No sé Por qué Se conmovieron Tanto Jesús No venía Como un rey tirano ¿No? Jesús venía De una forma Muy humilde Y venía Para hablar Paz al pueblo Y bendición Sin embargo Dice que la ciudad Se conmovió Tembló Literalmente Ante ese acontecimiento Y había una mezcla De sentimientos Por un lado Sorpresa Y expectación ¿Quién es este? No reconoce ¿Qué dice Juan Capítulo 1 Versículo 11? A los suyos vino Y los suyos No les recibieron ¿Pero cómo sigue El versículo después? Pero este versículo Esa respuesta Esa reacción De la ciudad Cuando el rey Entra a Jerusalén Muestra que Jesús Vino a los suyos Pero los suyos No les reconocieron Seguramente Ellos tenían en mente A un rey Totalmente diferente Al que estaban Contemplando en ese día Ellos esperaban Un rey Que les iba A librar De la tiranía Del imperio romano Y seguramente Esa figura Ese cuadro Que ellos Están contemplando No encaja Con el rey Que ellos tienen En mente Así que Ahí encontramos La respuesta Yo creo Que la respuesta Del pueblo Debería haber sido No, pues este es El gran rey El mesías De Israel Este es el señor Adorarle Este es el cumplimiento De la profecía De Zacarías Sin embargo Todas esas cosas Dice el evangelio De Lucas Estaban Encubierta Ante sus ojos Hasta que Después de que El señor Resucita Dice que Sobre todo Los discípulos Pudieron comprender Y entender Muchas de las cosas Que en ese momento No entendían Así que Seguramente Ellos estaban esperando Un rey Que fuese capaz De eliminar A todos los reyes De la tierra Particularmente A los del imperio Romano Así que Encontramos otra Reacción diferente La primera La multitud La segunda Bueno La tercera Ahora Los líderes religiosos Fíjense La reacción de ellos Pero los principales Sacerdotes Y los escribas Viendo las maravillas Que hacía Y a los muchachos Aclamando en el templo Diciendo Osana al hijo de David ¿Qué hicieron? Se indignaron Aquí encontramos Otro grupo de personas Ya no son como La multitud No son como Los de la ciudad Ahora encontramos A los principales Líderes religiosos Y dice que La reacción De estas personas Fue Enfadarse Enojarse Ante lo que Estaban contemplando En ese momento El señor Estaba siendo aclamado Por lo que hacía Sin embargo Ellos Se indignan Así que Ellos sintieron Un profundo disgusto Al oír la aclamación De los muchachos Que repetían La alabanza Que habían oído El día anterior La actitud De estos dirigentes Contrastan Con la de los muchachos Que si aclamaban Al señor Fijaos lo que se perdieron Los líderes religiosos Por desconocer Las escrituras Se perdieron Un gran día De fiesta Un gran día De gozo El señor Los había visitado Pero ellos Pero ellos Ignoraron Las escrituras Y perdieron El día De la visitación Del señor Y esto nos habla A nosotros Que como creyentes No podemos Ignorar las escrituras Debemos de conocerlas ¿Por qué? Porque en ellas Encontramos Consolación En ellas Encontramos Fortaleza Para los momentos De debilidad Para los momentos De prueba De dificultad La palabra del señor Es un manual De consuelo Es un manual De fortalecer Al creyente Por eso La respuesta Del señor A estos líderes Religiosos Fue Nunca Leísteis Es decir El señor Está apelando Al conocimiento Y a la inteligencia Que ellos Como sacerdotes Tenían que tener De las escrituras Podríamos decir Bueno Los de la ciudad Quizás no tenían Mucho conocimiento Acerca de Los textos Del antiguo testamento Quizás la multitud Tampoco conocía mucho Pero ellos Ellos eran responsables Porque ellos Tenían las escrituras Ellos debían Conocer las escrituras Ellos debían Entender que ese día Se está dando El cumplimiento De una profecía Y era un día No para Estar enojado Y enfadado Si no era un día ¿Para qué? Para gozarse Y alegrarse Porque el rey Había venido a buscarles Sin embargo Fíjate la respuesta De ellos Qué interesante ¿Verdad? Un mismo evento Y diferentes reacciones La pregunta es ¿Cómo has reaccionado tú? ¿O cómo vas a reaccionar tú Ante el evento? No solamente La entrada triunfal De Jesús en Jerusalén Sino ante la persona De Jesús Lo que Él ha hablado Lo que Él ha dicho Lo que Él ha hecho ¿Cómo reaccionamos nosotros? Simplemente Nos añadimos A la multitud Algunos quizás Por lo que puedan Obtener De Él Otros Como los de la ciudad Que están allí Y no saben Ni siquiera Quién es O hacen Respuestas despectivas Este es el profeta Los líderes religiosos Dicen que Se enfadaron muchísimo Qué pena Que los que tenían Que guiar al pueblo Desconocían Fíjate La respuesta de Jesús Nunca leísteis Que eso no ocurra En nosotros Nunca leísteis La palabra del Señor Nunca has leído La palabra del Señor Que el Señor nos ayude A cada uno de nosotros A ser Personas Comprometidas Con la lectura bíblica Porque las escrituras Dicen Escudriñar las escrituras Porque ellas dan Testimonio de mí Así que Nosotros Como creyentes Debemos comprometernos De tener una Una lectura Seria De la palabra del Señor Porque te digo una cosa Cuando vengan los momentos De necesidad Los momentos de soledad Los momentos de prueba De dificultad Si hay algo Que te puede sostener Va a ser la consolación De las escrituras Eso te va a sostener La fidelidad de Dios Al cumplimiento De su palabra Y que bueno Que cuando llegan Esos momentos de necesidad Tú puedes recordar La palabra del Señor La puedes recitar La puedes proclamar Y esa palabra del Señor Que es viva Y que es eficaz Te fortalece En medio de la dificultad Pero que no Nos ocurra Como estos principales Líderes Que tenían No es que quizás La leyeron Pero no supieron Interpretarla Y ese es el problema A veces la leen Pero no la interpretan Bien Ese era el problema Principal De estos líderes Religiosos Ellos tenían Las escrituras Pero no sabían Interpretarlas bien Que Dios nos ayude A cada uno De nosotros A leer la palabra Del Señor Pero también Tenemos una responsabilidad De interpretarla bien Y de aplicarla bien A nuestra vida De esa forma Podremos sostener Todos los beneficios De la palabra del Señor Seguimos Andy Por favor Ve lo que acaba de decir Y Encontramos aquí Bueno La reacción De los niños también ¿Qué hicieron los niños? Los muchachos Que hicieron Aclamaron en el templo Diciendo Osana al hijo de David La actitud De los dirigentes Religiosos Contrasta mucho Con la de los muchachos Que ellos sí Aclamaban al Señor Y vemos que los niños También se incorporan Al coro de voces Que alaba La entrada De Jesús Así que Dios Ha provisto Ha preparado Ordenado Y perfeccionado La alabanza Para sí mismo Y lo ha hecho también Valiéndose de quién De los niños Vemos la reacción De los niños Dicen que los niños Siempre dicen la verdad ¿No? Bueno No siempre ¿No? Siempre No Incluso en España Dicen que los borrachos ¿No? Los borrachos Y los niños Siempre dicen la verdad Pero bueno Eso de que los niños Siempre dicen la verdad No A veces sí Pero no siempre Pero en este caso En este caso Dios ha ordenado Una alabanza Para sí mismo Y en muchos casos Si los líderes religiosos No quieren cantar Porque desconocen Las escrituras La ciudad Se conmueve No sabe Lo que está ocurriendo Quizás muchos De la multitud Siguen a Jesús Por lo que pueden Obtener de Él Bueno Si ellos no me alaban Yo Me he preparado Un grupo de niños Para que este día Proclamen mi nombre Qué interesante ¿Verdad? Vemos a los niños Ese día Aclamando Al Señor Y eso pues Indignó mucho A los líderes religiosos Y Jesús Les responde nuevamente Con las escrituras Es que nunca habéis lo oído Y les recita El Salmo 8 Versículo 2 Así que el Señor Truce ese día A niños A muchachos Para que proclamen Su alabanza Y esto También nos sugiere Que los niños Pueden entender A veces Las verdades espirituales Mejor que los adultos No siempre Pero a veces Los niños Pueden tener Una sensibilidad Mucho mejor Que la de los adultos Para poder entender Verdades espirituales Y en este caso Lo que si encontramos Es que Los niños Están aclamando al Señor Se han unido Al coro de voces Que proclama Osana Al hijo de David Así que no pensemos Que los niños Tienen que ser Bueno Cuando ya tengan Una edad adulta No Los niños Desde pequeños El Señor Escucha también Su alabanza Así que Ahí tenemos A este grupo De niños Y por último En otro evangelio De Lucas Capítulo 19 Dice que Cuando ya se acercaba A la bajada Del monte de los olivos Toda la multitud De los discípulos Gozándose Comenzó a alabar A Dios A grandes voces Por todas las maravillas Que habían visto Y aquí tenemos también De la multitud También había discípulos Que aunque No comprendían Todavía mucho Lo que ese día Estaba aconteciendo Se gozaban Y se alegraban Por ese día Y yo creo que Aquí hay Reacciones Que debemos imitar Este día Otras que no debemos imitar Pero hay otras Que sí debemos imitar Y debemos imitar La reacción De los niños Y los niños Nos enseñan Que podamos Expresar Abiertamente Nuestra alabanza A Dios Con un corazón Sincero Entendiendo La verdad espiritual De lo que significa Ese acontecimiento La reacción También de los discípulos Que alababan Se gozaban Y proclamaban Al Señor Ese día Por las grandes maravillas Que habían visto Pero que no imitemos La reacción De otro grupo De personas Que vieron lo mismo Pero reaccionaron De una manera diferente Que Dios nos ayude Que Dios nos pueda ver En ese grupo De niños Que Dios nos pueda ver En ese grupo De discípulos Que se gozan Que se alegran Y que cantan Al Señor El Señor salva Así que ¿Qué hacemos nosotros? ¿O qué podemos hacer nosotros? De una forma práctica Esta semana En especial Porque en ese Evangelio de Lucas El Señor dice Si estos no cantan ¿Quién lo harán? Las piedras Nosotros no vamos a dejar Que las piedras Digan Lo que nosotros Tenemos que decir Esta es una semana Para hablar Es una semana Para cantar La alabanza del Señor Por sus grandes maravillas Por el cumplimiento De la profecía Por la fidelidad De Dios No es una semana Para callar Siempre Es una semana De recogimiento Una semana De silencio Evidentemente Hay que tener reverencia Y meditar mucho En esta semana Pero es una semana También para proclamar Y para hablar Que aquel Que tuvo una entrada Triunfal en Jerusalén También quiere entrar Hoy En la vida Y en los corazones De muchas personas Es una semana Para afirmar nuestra fe En Jesús Como nuestro único Y suficiente salvador Es una semana Para alabarle Para reverenciarle Por las maravillas Que le ha hecho A nuestro favor Gozarnos En que todas las promesas De Dios Se cumplen En la persona De Jesucristo Es una semana Para gozarse Evidentemente Es una semana También de pasión Porque Jesús Tuvo que sufrir Por nuestra salvación Pero al mismo tiempo También es una semana Para gozarse Y alegrarse Por lo que Dios Ha hecho en cada uno De nosotros Confesarle también Como nuestro único Dios verdadero Como el Señor De nuestra vida Lo que he mencionado antes Y esto afirmará Nuestra esperanza Para proclamar Nuestra certeza Y compartir con los demás Testificar A los demás Que Dios nos ayude En esta semana De pasión Que no sean las piedras Las que hablen Que seamos nosotros Los que proclamemos Bendito el que viene En el nombre del Señor Hay un Rey Que ha venido A visitar a su pueblo Hay un Rey Que se ha despojado De toda su gloria Que ha tomado Forma humana Y se ha hecho Como uno de nosotros Pero sin pecado Y vivió una vida Resta y justa Y que murió En una cruz Por nuestros pecados Que fue sepultado Pero al tercer día Resucitó Para nuestra justificación Delante de Dios Y esas son Buenas noticias Hay que gozarse Hay que alegrarse Por la salvación Que Dios nos ha traído Pero Debemos testificar Y debemos proclamar Esta semana El Rey Que ha venido A salvar a su pueblo Amén Muy bien Vamos a orar Vamos a hacer una oración Para que Dios Nos ayude A darle cumplimiento También a su palabra En esta semana Señor Gracias por tu palabra Tu palabra es la verdad Y te pedimos Que en esta mañana Señor Tú la bendigas En nuestra vida Que nos ayudes A reaccionar De una forma correcta De una forma Que traiga gloria Y alabanza A tu nombre No queremos ser Ignorantes De las escrituras Queremos conocer Tu palabra Señor Queremos conocer Y entender Lo que significa Esta semana Para nuestra salvación Y con gratitud Queremos confesarte Como nuestro Dios Como nuestro Salvador Pero también Danos la oportunidad Señor De poder proclamarte A ti De poder testificar Que tú eres El Rey justo El Rey santo Humilde El Rey de paz Que ha venido A salvar Danos oportunidad Señor Capacítanos Igual que capacitaste A esos niños Para cantar Capacítanos A cada uno De nosotros Para testificar De este Rey Para testificar De este Rey De gloria De este Rey De paz Ayúdanos Te pedimos Por favor En el nombre De Jesús Abre nuestra boca Llénala Con tu palabra Señor Y danos Autoridad De ti Señor Para poder Proclamarla Señor En el nombre De Jesús Que tu palabra Esta semana Corra por las calles De esta ciudad O en los lugares Donde estamos Señor Que tu nos des valor Para proclamar A Cristo Y para proclamar Al Rey Te bendecimos Y te damos gracias A ti Por Cristo Jesús Amén Y Amén 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 Amén